¿Cómo quedó el espagueti de mamá? ¿Mamá? ¿Te gusta? Sí. A ver, pruébalo. Muéstranos cómo se come. Oh, él va a tomar agua. ¿Qué tal? ¿Fresca? Sí. Sí, a ver, nariz. ¿Sí? ¿Qué tal? Así los pequeños ya saben. Miren, así funciona, pero ya casi se lo termina. Importantísimo. A ver. Importantísimo. ¿De qué? Lo que dice el mensaje ahí, la roca, la piedrita. ¿Quieres mostrar? Hola, dile. Disfruten su desayuno, almuerzo, comida, cena, lo que vayan a hacer mientras me vean. Gracias, mami. Gracias. Gracias, mami. Pero las dos palabras, hijito. Gracias, mami. Mira. Gracias, mami. Ay, miren, ahí va creciendo su cabello. A ver, hijita, sí, la piedra, mira. Tiene un mensaje importante para todos. Muestra. Dice, don't worry, be... Don't worry, be happy. ¡Exacto. Es tan bella. ¡Don't worry, be happy! ¡Tu turno! ¡Don't worry, be happy! ¡No, happy mana!